El turismo nacional debe de readaptarse a las nuevas realidades impuestas por la crisis sanitaria y política, considera la diputada Wendy Guido. Es muy importante el tema de turismo en Nicaragua dado que somos un país muy acogedor y eso creo que es una lucha que vamos a tener todos los nicaragüenses porque va a generar, por supuesto, empleo y mejorar la economía. Siempre hemos apostado a que el turismo hay que resaltarlo y darlo a conocer tanto de manera nacional porque somos los nicaragüenses que estamos aquí y aprovechamos justo ahora que viene el tema de los aguinaldos a mediados del próximo mes. Creo que debemos aprovechar las familias nicaragüenses a conocer nuestro país, disfrutarlo sanamente en vista que también hemos regulado mucho la pandemia. Recordó que nuestro país cuenta con una ley de incentivos a fiscales que beneficia al sector turístico en temporadas altas. Nosotros tenemos una ley, la ley de incentivos para la industria turística de la República de Nicaragua que ofrece diversos y generosos incentivos fiscales a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Por lo que todo lo que es el tema turístico, los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, los turoperadores, el transporte turístico y las líneas aéreas, todo eso tiene un 35% de inversión que se haría aún para la región. O sea que está ya esta ley que va a permitir, por supuesto, tener un mayor goce de lo que es el tema turístico. Y también, como te decía, la regulación que hay importante desde que hemos aprobado leyes para ayudar al tema sanitario, eso va a permitir, por supuesto, disfrutar mucho más del tema turístico. Noticias 12, Darlen Tellez.